En el Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer, la ONU da a conocer que una de cada tres mujeres ha sido violentada. Una escuela primaria de Tijuana obtiene la certificación del primer centro educativo libre de caries en Baja California. Entrando de lleno a la información, después de haber analizado el informe de gobierno del alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, representantes de diversos sectores de la sociedad avalaron su gestión durante el primer año al frente del Ayuntamiento de Tijuana. Estas fueron las reacciones. El refinanciamiento de la deuda pública fue aprobado por el Colegio Estatal de Economistas, ya que de acuerdo a los expertos, permitió una mayor capacidad para operar las finanzas internas y los proyectos de beneficio para la comunidad. Lo veo de manera positiva, ya que de alguna manera ellos solucionaron una necesidad que veían venir, ellos se previeron hacia futuro. Entonces creo que es un gobierno que viene de menos a más, que viene de menos a más y que de alguna manera ha podido sortear, o cuando menos es el municipio mejor posicionado financieramente hablando, del Estado. Los logros más significativos obtenidos con el refinanciamiento de la deuda son una disminución de la tasa de interés de un 10% a un 6.3%. Esto beneficia a Tijuana con un ahorro de 8.9 millones de pesos mensuales. A fin a su perfil empresarial administrativo, representantes de distintos sectores de la sociedad destacaron el trabajo del presidente municipal en materia de empleo, comercio, desarrollo económico, educación y turismo. Empresarialmente, primeramente la primera etapa fue reordenar muchas cosas que no, que tenían que hacerse desde el punto de vista empresarial. Segundo, en lo que se refiere a lo que me corresponde a mí, que es el área turística, va excelentemente bien. Ordenando sus finanzas públicas, que sabemos que no es fácil, el recurso siempre va a ser muy necesario, pero va a ser también insuficiente para hacer lo que una presidencia municipal quisiera hacer en un primer año de gobierno, que es complicado, pero considero que eso ha hecho un trabajo muy aceptable, el señor presidente municipal. Otro de los aspectos que se destacaron fue la continuidad de lo que ya estaba dando buenos resultados, como la metropolización con Tecate y Rosarito, y la coordinación en materia de seguridad pública contra el crimen organizado. Estamos dando pasos sustantivos en materia de coordinación operativa, estructura de mandos, control y confianza, capacitación y profesionalización de los cuerpos policíacos. Hemos reforzado estas acciones estratégicas y fortaleciendo los mandos civiles sin menoscabo del invaluable apoyo de nuestro glorioso ejército mexicano. Coincidieron los diferentes líderes sociales que durante el primer año del gobierno municipal de Carlos Bustamante, se logró la estabilidad financiera que permitirá mejores resultados para el segundo periodo de actividades. Con imágenes de Rafael Mafú, informó José Ibarra, en síntesis. Especialistas aseguran que las elecciones de 2012 se definirán en los tribunales electorales, a pesar de que los resultados sean por un margen amplio. Jorge Fregoso, reportero. Juan Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral en México y analista político, asegura que el panorama para la elección federal del 2012 no es muy alentador. Invitado al desayuno mensual de la Coparmex, respondió a las inquietudes de los asistentes, poniendo especial interés en el posible resultado de una de las contiendas más peleadas y que podría representar un nuevo cambio de partido en el poder. Si uno observa las experiencias de elecciones para gobernador de los últimos tres años y trata de extrapolar esa experiencia a nivel nacional, lo más probable es que seamos rehenes del margen, seamos rehenes de la contingencia, seamos rehenes de los humores y las tácticas de los partidos y que probablemente en 2012 no haya una aceptación generalizada de los resultados. Aseguró que el próximo presidente del país se terminará definiendo en los tribunales electorales, a pesar de que la diferencia de votos sea muy amplia. Quienes pierdan la elección desconozcan el resultado, desconozcan las condiciones, impunen el resultado ante el tribunal electoral. Es lo más probable. Lo hemos visto en el Estado de México con 40 puntos de diferencia. Lo vimos en Michoacán con la hermana del presidente, que perdió por tres puntos. De tal forma que si uno observa es lo más probable que ocurre. Empresarios dicen que la definición de resultados en tribunales no es lo más adecuado y que solo desaniman a los electores. Es parte del problema. Eso de alguna manera no demuestra un proceso democrático maduro, no demuestra un proceso democrático pendiente. Lo que mencionaba el doctor Ugalde, muy cierto, en vez de preocuparnos por el futuro, el desarrollo económico, la educación, pues vamos a estar preocupados por lo que está aconteciendo en los debates políticos y electorales del siguiente año. Finalmente vamos a tener un año más perdido, donde no vamos a avanzar como países, donde vamos a seguir perdiendo competitividad contra el resto de los países que sí están avanzando y que tienen una democracia más madura y más estructurada. Por su parte, los representantes de los principales partidos políticos en el Estado ya han definido parte de las reglas que se seguirán para la designación de candidatos y reconocen su posibilidad de triunfo. Las condiciones actuales en las preferencias electorales por lo que se refiere al proceso nacional, bueno, pues establecen que el partido no está a la cabeza de las preferencias, sin embargo, nosotros tenemos confianza. El Partido Revolucionario Institucional tiene la mejor posibilidad y por mucho margen para llegar a la presidencia de la República. El caso específico de Baja California también nos coloca en un escenario más que de competencia, porque por primera vez en muchos años el PRI no estaba por encima en Baja California de su principal adversario, que es la acción nacional. Por lo pronto, las pre-campañas inician el 18 de diciembre y culminan el 15 de febrero. En Tijuana, con imágenes de Manuel Meitea, Jorge Fregoso, en síntesis. El gobierno de Baja California ha dado a conocer que todo aquel funcionario público que aspire a un cargo de elección popular debe renunciar a su función a más tardar el día 15 de diciembre. En un comunicado de prensa destaca el oficial mayor del gobierno del estado, Francisco García Burgos, que el gobernador José Guadalupe Zunamillán ha dado instrucciones para que renuncien a sus cargos antes del inicio de las pre-campañas, que es el 18 de diciembre. Se informa que esta fecha es independiente de las reglamentaciones internas de cada partido político que, de acuerdo al Instituto Federal Electoral, el IFE, las pre-campañas para todos los cargos de elección popular darán inicio el día 18 de diciembre de 2011 y concluirán el día 15 de febrero de 2012. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más. ¡Cuarto y último sorteo de colaboradores del sorteo del CETIS! ¡Paga o abona y participa! ¡Hazlo ahora! ¡Ven, date prisa! En el cuarto y último sorteo puedes ganar 100 mil pesos y 47 premios más. CETIS Universidad celebra 50 años y este 25 de noviembre, 100 mil pesos. ¡Son para ti! ¿Necesitas dinero? Dólar Gold te compra tu oro y plata, ya sea pedacera, piezas completas o monedas. Te compramos el bueno, el malo y el feo. ¡Pagamos en dólares! Y además en tu venta de 20 gramos o más de oro, recibe un bono de 20 dólares para gasolina. Nos encontramos en el fraccionamiento Soler. Llámanos para mayor información, 379 4746. Cuando estoy con ella, el tiempo se me hace cortísimo. Parece que los minutos volaran. Llego a su casa y siento que en segundos se hace de noche. No alcanzo nunca a decirle lo que quiero. Y ya es fin de año, es ahora o nunca, porque el próximo año se va a estudiar a Canadá. Dile, escríbele y chateale que la quieres con el Plan Telcel 300. Tienes 300 minutos para declararte, aunque ella esté lejos. Plan Telcel 300. Planeamos tu felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Telcel! ¿Sabías que comer fruta ayuda a combatir enfermedades? Es que tiene calcio, fósforo, tiamina, niacina. ¡Órale! ¿Todo eso lo aprendiste porque eres mamá? No. Soy nutrióloga. ¿En serio? La toronja está a 2.50 el kilo y el imón mexicano a 9.90 el kilo. Nos vemos en los martes y jueves de Plaza de la Comer. Primer informe de gobierno. Carlos Bustamante Anchondo. Primer informe de gobierno. Cuando los hechos hablan, sobran las palabras. Carlos Bustamante Anchondo. ¿Te urge adelgazar? Adelgaza rápido con la fibra Menonita Plus. Y ahora la nueva leche de la Pistle Menonita. Que te disminuye la sensación de apetito y elimina la grasa corporal. Y complementa aplicándote la hieloterapia Menonita. Un auténtico gel reductor que reafirma, restaura, elimina la grasa y estrías de las piernas, antebrazos y vientre. 100% naturales. Seguimos en síntesis. El 35.4% de las mujeres en México son víctimas de algún tipo de violencia, según cifras del Inegi. Este problema tiene que ser atendido desde todos sus ámbitos, comentaron expertos en el tema, que participaron en un taller realizado por el Consulado de los Estados Unidos en Tijuana, en colaboración con la Red Binacional de Corazones. Jorge Nieto nos informa. Luchemos juntas y acabemos con la violencia en contra de las mujeres. Cada día en la ciudad de Tijuana se reciben más de 150 llamadas de emergencia que reportan violencia doméstica. Así lo informó el director del DIF en esta frontera. Nosotros tenemos diariamente el 075, que inclusive aprovechando el medio masivo de comunicación, lo pongo a las órdenes, recibimos durante las 24 horas del día entre 100 y 150 llamadas diarias. Muchas de ellas, afortunadamente, se resuelven con una asesoría. Esto se dio a conocer bajo el marco del Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en una conferencia-taller que se realizó en las instalaciones del Consulado de Estados Unidos en Tijuana, en coordinación con la Red Binacional de Corazones. Ahí, el Consul para Asuntos Públicos, Joseph Kroc, recordó que fue en 1981, durante el Encuentro Feminista en Bogotá, cuando se adoptó por primera vez el 25 de noviembre como el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en 1999, aún no lo adoptó oficialmente en todo el mundo. La conferencia fue encabezada por Marisa Bradley, especialista en Educación para la Prevención en el Condado de Orange, en California, quien comentó que el tema de la violencia contra la mujer va más allá de la idea simple y pueril del machismo. Mucha gente, especialmente aquí en mi país, en México, dice que el hombre es abusador por el machismo. Y eso no es. El hombre no es abusador por el machismo. El hombre abusa porque quiere y porque puede y porque no existen consecuencias para el abusador. La violencia doméstica ocurre por una razón, porque yo quiero y necesito, como abusador, controlar a mi pareja. Por su parte, el delegado de la Procuraduría General de la República, Fermín Gómez Gómez, mencionó que el perfil de los criminales en muchas de las ocasiones tiene un origen de violencia doméstica. Que un delincuente se hace justamente delincuente, hay que ver desde sus antecedentes, su origen, cuál fue su modo de vida, tal vez en el seno familiar, en el adolescente. A veces hay factores que sí, definitivamente tienen que ver con antecedentes de afectación, de violencia en su origen familiar. Los oficiales de la Policía Municipal, quienes son en primera instancia los encargados de atender las llamadas relacionadas con la violencia doméstica, comentan que en muchas de las ocasiones las víctimas de la violencia no continúan con el proceso legal, lo que imposibilita a las autoridades para encarcelar a los victimarios. Regularmente cuando son peleas de riñas conyugales, la señora retira los cargos y le da el perdón, porque no quiere afectar a la pareja. Tenemos que decirles a los hombres que las mujeres tienen el derecho de ser respetadas en su relación íntima. Un grito, una ofensa, una palabra denigrante, un golpe, todo es violencia y nadie tiene derecho a ejercerla. La meta de estas organizaciones y dependencias gubernamentales...